La millonaria empresaria Patricia Armendariz, diputada chiapaneca de Morena, está siendo señalada de plagio por parte de la emprendedora Valeria Torres Castillo. Realmente sí está plagiando mi proyecto, porque no da más información ella, pero la poca información que da es mi proyecto. ¿Por qué? Porque al contrario, mi proyecto sí está en un foro público de la UNAM, como lo puse en mis redes sociales, entonces sí está como más al público de saber lo que sucede, pero claramente no pueden plagiar este proyecto, porque yo lo hice junto con la UNAM y está en derechos reservados, porque lo trabajamos juntos. Valeria narró a Alerta Chiapas que hace un año participó en un concurso de mujeres emprendedoras de Patricia Armendariz. La motivó su admiración hacia ella y sus ganas de sacar adelante el proyecto que creó en una incubadora con la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Tengo fe en ese proyecto, tanto que está plagiado, ¿no? Y bueno, yo pensaba que podríamos trabajar juntas, pero creo que hoy estoy tan decepcionada, creo que es la palabra correcta, yo creo que todo el mundo, he recibido tantas llamadas, mensajes, todo el mundo me preguntaba, ¿cómo te sientes? Es enojada y créeme que no lo estoy, estoy decepcionada, ¿sabes? Porque creo que todavía pensé que existían personas que podían creer y que podíamos trabajar. Yo no quiero ni esperar dinero, yo no espero ni que sea popular, creo que al final lo que siempre me he detectado es por ser una persona que le guste trabajar. Valeria Torres Castillo ideó una plataforma para exportar lo hecho por mexicanas y mexicanos. Para poder desarrollarlo necesitaba financiamiento y mentoría. Este proyecto avalado por la UNAM fue el que metió a concurso con Patricia Armentaris, el cual fue rechazado, pero que ahora ella, en sus redes sociales, publicó como idea propia. La joven empresaria Chiapaneca indicó que su idea se incubó durante la pandemia, pensando en cómo poder ayudar a las personas artesanas que no tenían un ingreso ante el confinamiento. Ese proyecto, la idea es mía, pero creo que sí te puedo confesar que yo lo hice pensando en todas las personas, en todo el comercio mexicano, en todos los y las emprendedoras de México, y es para ellos. Simplemente yo creo que quiero trabajar en mi proyecto, en mi idea, porque no quiero que nadie lo haga específicamente para eso, para fines lucrativos, ¿sabes? Claro, nadie trabaja de gratis, no se come de aire, pero no en el hecho de hacerse famoso políticos o estarse como echando flores por apoyar. No, creo que yo no tengo ningún fin más que ayudar y trabajar todos juntos. Hasta el momento la diputada Patricia Armendariz no ha dado un posicionamiento respecto al plagio del cual es acusada. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.